No, mentira, no puedo, no voy a saltar, un salto. ¡Chama! ¡Chama! Será para que soy el más fuerte aquí en la meta. Así llegó el guapando más jabón aquí. Buscando comida en la nevera. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, verga! Ah, el calienta toallas, papá. Se calienta todas las toallas, no moda. Marito, ¿verdad? Ya está azulado, ¿eh? Que echó el cabellero para acá. ¡No te estoy diciendo! Voy a dejar que calentar las toallas, eh, men. Se parece a Jamba, marito Es que ese dicho tiene que... No mire esa mierda Tiene espasmo, weón Es un perro, weón La gente se cagó, weón La gente se cagó, weón Es que se volvieron a rehusar su voz, weón Mi papá Mi papá es el mejor, le va a ganar Toma, toma nada que puede con este gordo Con el, weón Con el, weón Ay, me quiero subir pola, weón Agarren ese men Agarren ese men Agarren ese men Marico, porque queda tan molido, weón Solo me dio 5 golpes ¡Gordo! ¡Gorre gordo! ¡Gorre gordo! ¡Gorre gordo! ¡Gorre gordo! ¡Gorre gordo! ¡Venga pa' acá! ¡Venga pa' acá! ¡Agárrenlo pa' acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, marico, mi espalda! ¿Por qué la ibuputa no se terminó de salir? ¿Por qué es negro y es gordo, weón? No sé No te pares, no te pares ¡Ay, chamo! ¡Marico, mi espalda! ¡Marico, por qué me caí si soy mierda, weón! ¡Si soy mierda! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Me jodo que me desesperas! ¡Toma! 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 ¡Ay, dios! ¡Hue puta, marico, weón! ¡Cállate! ¡Mierda! ¡Ay, marico, el corto! ¡Así le gusta a tu mamá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Marico, me está rompiendo! ¡Sí, pierda, Javier! ¡Papá, gané! ¡El gordito ganó! ¡Marico, es genial! Parece una tortuga ninja, weón Soy la tortuga ninja, viejo ¡Y brimeo! ¡Venga, güey, como tiene el pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, tirásele el pegado ahí, weón! ¡Esa es la laca! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Aquítalo! ¡Esa mierda! ¡Ay, desfile, por favor! ¡Eso! ¡Eso, mami! ¡Pientame como una de tus mujeres francesas! O sea, una china alemana ¡Ay, una china alemana! ¡Marico! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Ay, ay! ¡Discúlpame! ¡Chao, chao, chao! ¡Yo me voy! ¡Niebra, niebra, no! ¡Niebra! ¡Hombo a la madre, mi hija! ¡Déjame, déjame! ¡No, no, no! ¡Estoy pecando que este huevo de puta escalera, viejo! ¡Este es marico! ¡Este huevo de puta escalera! ¡Chao, ven! ¡Eh, marico! ¡Ah! ¡Vere, como te paraste! ¡Marico, la escalera, weón! ¡Oh! ¡Toma! ¡Javier, tirame la escalera! ¡Toma! ¡Ah, pa' que! ¡Ay, fue puta! ¡Ay! ¡La negra se asoma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Para allá, chica! ¡Coge para allá! ¡Coge caño! ¡Coge caño! ¡Para allá! ¡Pruébete loca! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, jojo! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡No, jojo! ¡Marico! ¡Me estoy partiendo aquí con las dos caras! ¡Y este huevo se está matando por la escalera! ¡No, jojo! ¡Ya tuve esa mierda! ¡Ya tuve esa mierda! ¡Eres mierda, huevo! ¡Ay, madre! ¡Esa harina para es mía! ¡Esa harina para es mía, huevona! ¡Venga, su tutupola, maldita! ¡Su tutupola! ¡Que tu tutupola! ¡Pruébete! ¡Porque me voy a botar, amiga, ni la paja, puta! ¡Es mía! ¡Mía! ¡Eh, para buenos días! ¡Aj, mierda! ¡Aj, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ah, huevona! ¡Aj, mierda! 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 ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Aj, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Qué ridícula! ¡Wiii! ¡Oh, oh, oh! ¡Chizo! ¡Cállate, huevón! ¡Yo soy, yo soy 6! ¡Aj! ¡Es que es 1 y 7! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, perra! ¡Ey, ey! ¡Aj! ¡Áj! 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 ¡Ahí puedo yo! ¡Ahí puedo yo! ¡Ahí pumo las 2! ¡Ya vas a ver! ¡No, mentira! ¡No puedo! ¡Me voy a saltar! ¡Un salto! ¡Chama! ¡Chama! ¡Aj, huevón! ¡Qué parapléjico para toda la vida! ¡Huevón! ¡La vida está muerta! ¡Maj! ¿Qué es esto, men? ¡Ay! ¡Surrido! ¡Cómo te agarras de esta mierda! ¡Ya me quiero subir! ¡Yo también quiero subirme! ¡Yo también me haré una oportunidad! ¡Ya va! ¡Ya después! ¡Que me va a esa mierda! ¡Aj! ¡Me va a esa mierda! ¡Maj! ¡Esta negra mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maj! 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 ¡Ajá! ¡Oye marico ya! No porque va a ganar ella yo no quiero que... ¡Este equipo huevo! ¡Va a ganar tú! ¡Por si... ahhh! ¡Ya ganaron! ¡Ya ganaron! ¡Vadía! ¡Al fin! ¡No! ¡Esa no es mierda! ¡Maldita sea! ¡Que la diga! ¡Claa! Pero negrito marico se va a morir no negrito ¡Ajá! ¡Ajá ya biches! ¡Para Pato! ¡Mucha lucha! ¡Uy cua puta que asco! ¡Eclata picho! ¡Que mardita sea! ¡Parejo huele a gasolina esta mierda!